¿Cómo están? ¿Cómo les va? Yo soy José Hernández, este es El Papel del Venezolano, nuestra edición 1085. Desde hace 1085 semanas en la ciudad de Miami, desde 1992 circula El Venezolano y esta semana se ocupa en la portada del revocatorio ya y solo del pueblo salva. Esta semana hemos tenido menciones de un diálogo, de que si el diálogo es bueno, de que si el diálogo es malo. Una cosa es muy importante. A este gobierno no le interesa ni el diálogo, ni el revocatorio, ni ningún proceso electoral donde sea derrotado. Le hace gobernadores, le hace todo lo demás. Este gobierno lo que quiere es permanecer en el poder por una razón muy sencilla. Ellos creen que ellos tienen una varita mágica para que todo el mundo tenga alguna abundancia en Venezuela, cosa que no existe y no ha existido jamás. Y además es un gobierno muy, pero muy ineficiente si fuera lo demás de todo el proceso de atropello que tienen en la comunidad. Por ejemplo, hoy amaneció Venezuela con siete detenidos de Primero Justicia, cinco en el Estado Zulia, uno en Puerto la Cruz y un perseguido en el Estado Monaga. Y ese país donde hay presos políticos, más de 5.000 personas tienen problemas con la justicia de alguna manera por pensar diferente a lo que el gobierno cree que debe hacerse. Ese país está levantado y está levantado como un país ciudadano. Ese país está funcionando como funcionaba la historia de Vega Fuenteovejuna. ¿Quién mató al comendedor? Todos a una señora. Eso es lo que pasa en Venezuela. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? Que la gente, que el pueblo está salvando a sí mismo. Que el pueblo entendió que tiene el poder ciudadano, que le dio el artículo 72 de la Constitución y que en su contrato social tiene la posibilidad de resolver su futuro. Ese tema, ese pueblo que cuenta con el acompañamiento de muchos líderes venezolanos que están trabajando en ese sentido, en que vuelva a la democracia, en que vuelva al diálogo, en que la gente se respete, en que haya tolerancia, inclusión, en que la gente tenga compasión de sí misma. Ese pueblo es el que está logrando que en Venezuela se imponga un proceso democrático de Estado de Derecho y donde se respeten los derechos humanos. Adentro tenemos un recuerdo de lo que es la triste llamada de quien ocupa la presidencia y es el editorial de dietas y revocatorios. No puede ser que un señor que ocupa la presidencia de la República se burle de la gente con el hambre que está pasando el venezolano. El venezolano, según una última encuesta de Dating Corp, está acostándose sin comer en muchas veces más del 53% de los venezolanos. Casi 13 millones de personas se cuestan sin comer para poderle dar algo de alimento a sus hijos. Eso no puede burlarse nadie y mucho menos el presidente de la República o quien ocupa la presidencia de la República por la razón que sea. Nicolás Maduro no se puede burlar de que el pueblo hable de la dieta de Maduro. Y diga la estupidez esa que dijo en cámara que todo el mundo resintió y todo el mundo lo siente en el corazón y siente en el estómago. Tú puedes hacer muchas cosas con el pueblo, pero no meterte ni con el estómago ni con los hijos. En ese caso, en Venezuela, el presidente está jugando con lo que no debe jugar, que es con la afiliación de la gente y con el hambre de la gente. Nicolás Maduro, que debe salir en breve porque el pueblo se lo está exigiendo y se lo va a seguir exigiendo, no puede seguir gobernando en ese principio. Adentro hay un artículo de Luis Prieto sobre este tema. Es la última llamada. Aprovecha el referéndum revocatorio. Sal con algo de dignidad. No es que nosotros estemos diciendo que usted tenga dignidad. No es que estemos diciendo que Nicolás Maduro sea un tipo que valga la pena. No, no, Nicolás Maduro tiene el derecho de alguna redención a través de su referéndum revocatorio que lo asuma y que lo haga. ¿Cuál es la cobardía? ¿A qué le teme? ¿A que la gente no vote por él? ¿Que no va a votar? Porque esos 13 millones de personas que pasan hambre se van a ir con el estómago lleno cuando él salga de la presidencia. Me va a acompañar María Teresa Romero. Vamos a hablar de la cumbre de los no alineados. Vamos a hablar de la Carta Interamericana y del Mercosur. Y bueno, agradezco a mi principal patrocinante, La Montanara. Muchas gracias. Nos vemos en aventura para comer la mejor comida italiana de esa zona de Miami. Este programa es presentado por La Montanara Restaurant. Gracias. 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 Gracias.